Hola, mi nombre está Hernando, tengo 25 años y ahora sí me encuentro en la capital del mundo. Así es, de Guasave, Sinaloa. Soy dentista y hace tres años con la ayuda de mi mamá puse mi clínica. Y como pueden ver, pues estamos aquí en mi clínica, un sueño hecho realidad. Hoy pierdes al dueño. Somos varios doctores los que trabajamos ahí, pero yo soy el patrón. Imagínate, sería muy curioso que el dentista se lleve la corona. Ya no le hago falta, que no tiene ganas de seguir. Créanme que estoy muy emocionado, al igual que mi mamá. Este deseo está en mí desde que tengo 15 años. Eso, Fernando, bienvenido, hijo. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están yendo ahí con pacientes ahí de los dientes? Bien, los sigo usando con la boca abierta todavía. Eso sí. Oye, Valdi, ¿y qué se siente? Como, por ejemplo, pues llega uno y abre la bocota, ¿verdad? Pero tú como dentista, ¿qué sientes cuando sacas un diente? Me emociono cuando se... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Don Cheto tiene una muela. Este, ¿le dolía, no? Yo tengo un... Sin la anestesia, sin la anestesia. A mí me paró el otro la policía porque ya no trae la placa, se me cayó la... No, ya no trae la placa, ya. Oye, Fernando, y nunca ha habido un paciente así latoso, así que tú digas ahorita que lo sienta ahí va a ver. Así o alguien que llega así como que con un cilantro así de tiro entre los dientes. Sí llegan, hasta a veces con cabellos, no sé por qué con cabellos. ¡Ay, yo sé por qué! No, no, o sea, no. A veces los usan como... ¿Por qué llegan con cabellos? Eh, porque en vez de salir como en las tostadas, salir como un pelo de... ¡Vá a calar, Don Cheto! Seguramente, señor. ¿Por qué? Ya mejor que cante. Mejor que cante. ¿Vamos a cantar, Fernando? Nunca voy a olvidarte. Yo sé, baby. Nunca me olvide. Mucho talento. Ándale, güey. Tengo lo más hermoso que vivo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Y si no tienes amor, y para mí no me importa, yo te quiero a morir. Sobre todas las cosas. Oh, no. Sobre todas las cosas. La verdad, la verdad, yo siento como que me anestesiaste, porque lo sentí absolutamente no. Ay, no. Como que te confiaste. Algo no hiciste que, para mi punto de vista, no conectaste, no transmitiste, no sí, la agarraste muy cómoda. Muy baja. No sé, yo pienso que son los nervios. Si estás nervioso, ya en la semifinal, es que a lo mejor esto no es para ti. No, no, sí, no. La verdad, yo siento que a Silvia sí te faltó, porque, precisamente porque es el semifinal, pues, ahí tienes que venir con todo, tienes que dejar todo en el escenario. Los nervios los tienes que dejar a un lado, yo sé que es difícil, pero los tienes que dejar a un lado y darle. Porque, de imagen, mira, qué gato. Fanta, y usted que es fan número uno de Cristian, ¿qué opina aquí de que me compa? Como el otro día iba a la camioneta yendo la de Azur, como el marazo, dije, bueno, a lo mejor quiero opinar más, ¿no? No sé, señor. No se acuerdo yo, no me imagino, no sé por qué al fantasma con una de esas. Posiblemente que estaba escuchando a lo mejor los canales de Durango. No sé, algo más a mi estilo, pues. Más a mi estilo. ¿Cómo eres de metiche para empezar, no? Yo iba a la de Azur, como el mar Azur. ¿Por qué no anestesias generar a Don Cheto un ratito para que se calle la boca? Te despedimos con un fuerte aplauso. Mucha suerte, hermano. Tome un ratito para mí.